Es un juego tradicional asturiano, de lanzamiento de la modalidad de precisión. Consiste en lanzar 6 pellos a golpear las astas de la llave. El juego original cuesta 190€. Yo te enseño cómo hacerlo por menos dinero. Comenzaremos haciendo 3 marcas en el palo del recogedor, donde irán las 3 aspas de la llave. La primera a 57cm de la parte baja del palo. Las dos siguientes deberán dividir esa marca de 57cm en 3 partes iguales, cada una de 19cm. A continuación, construiremos las astas. Para ello, debemos cortar el churro en 3 partes iguales de diferentes longitudes. El grande de 37cm, el mediano de 26cm y el pequeño de 17cm. Es preferible que los churros estén rellenos, de manera que nos sirvan también para hacer los topes de la llave. Además, serán más consistentes. Para hacer dichos topes, con el objetivo de que las astas estén a las alturas correctas, usaremos el churro relleno, cortándolo en 3 partes de 2cm cada una. Una vez que tenemos los 3 topes, les haremos 2 cortes a cada uno, en forma de cruz. De esta manera, al meterlo en el palo, se quedará fijo y será donde se apoyen las astas. Ahora, haremos los agujeros a las astas, para introducirlas en el palo. Para ello, hallaremos el centro del churro y lo marcaremos. Repetimos el proceso con las 3 astas. Una vez marcado, con el cúter, haremos el agujero en los 3 churros. Recordad hacer los agujeros un poco más grandes que el grosor del palo, para que puedan girar. Para montarlo, simplemente pondremos un tope. en la marca del palo más baja y seguidamente la asta más grande. Repetimos el proceso con la mediana y finalmente con la pequeña. Para que no nos vuelque el recogedor al golpear las astas, construiremos un peso a la llave. Meteremos arena dentro de una caja y la sellaremos con celo o cinta adhesiva. Yo metí la arena en una bolsa para que fuese más limpio y fácil. Una vez sellado, lo fijaremos al recogedor con cinta adhesiva. Una vez sujeto al recogedor, solo tendremos que volver a colocar el palo y tendremos una llave como esta. Para hacer los pellos o fichas, utilizaremos los vasos de plástico, la arena y los globos. Primero, en un vaso, haremos marcas a dos centímetros del fondo del vaso. Luego, lo recortaremos por esas marcas y tendremos lo que va a ser una de las caras de la ficha. Para hacer la otra cara, utilizaremos otro vaso, que recortaremos por la marca que tiene el vaso en el fondo. Nos deberá de quedar una tapa más alta que la otra. A continuación, rellenaremos con arena la tapa más grande. De esta manera, las fichas tendrán cierto peso. Colocaremos la tapa pequeña encima y la sellaremos con cinta adhesiva. Para decorarlo y darle más sujeción y uniformidad, lo forraremos con globos. Cortaremos el globo por la parte estrecha e introduciremos la ficha dentro del mismo. Repetimos el proceso unas cuatro o cinco veces. Finalmente, sujetaremos la boquilla del último globo con un poco de celo. Y así nos quedarían nuestros pellos para jugar a la llave. Correcto uso del material. En el juego original, la distancia es de 14 metros, aunque se pueda adaptar al grupo. Cada jugador debe de lanzar seis pellos. Dependiendo de dónde golpeen, recibirá unos puntos. No se pueden lanzar las fichas por arriba, tampoco por debajo. Y serán nulos los tiros si sobrepasamos con los pies la línea de lanzamiento. No se pueden lanzar las fichas por arriba, tampoco por debajo. No se pueden lanzar las fichas por arriba, tampoco por debajo. ¡Suscríbete al canal!